un niño. Los delincuentes insistían con llevarle algunas pertenencias y comenzaron a golpearla a esta mujer que se resistía del asalto. La golpearon brutalmente a tal punto, Daniela, que la mujer perdió el embarazo con siete meses de gestación, como decíamos. Los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares y dos litros de nafta. La justicia hace instantes acaba de ordenar tres allanamientos en esa zona, en la zona de Chapanay, en el departamento de San Martín, debido a algunos datos que se han cruzado hace algunos instantes por parte de los investigadores que trabajan en la zona.